Vieron que buen skin que tengo, es hermosa mi skin Bueno gente, aquí estamos de nuevo en Slendytubes 3 Vamos a grabar una pequeña partida con gente que invité de unos grupos de Facebook Para divertirnos un ratito, ¿no? A ver, vamos a grabar la partida, le vamos a poner Germanix Grava Y vamos a ver que onda, a ver que pasa Bueno, voy a tener que esperar a la gente, viste Porque todavía no se conectó nadie, ya van a empezar a aparecer Y los voy a empezar a cagar a tiros a todos Porque son una manga de giles Bueno, estamos con Ron acá que labura en el satélite Los tubiturros, vean los tubiturros, vean la pose Los tubiturros, eh bachín, eh topiola Bueno, acá estoy con el Brian y el Ron El Ron y Brian, bueno Estos memes de cubgeados, no pasan de moda Hijo de puta, me spoilearon, me acaban de spoilear La basura inmunda esta me están spoileando No se vale muchachos, no tienen por qué ser tan crueles conmigo Yo los trato bien, ¿por qué me tienen que spoilear el juego? ¿Cómo hizo? ¿Qué onda? ¿Se subió arriba? Bueno, no puedo subir al tubiturro y satélite al parecer Pero si lo podemos bajar Lo podemos bajar en el tubiturro y satélite ¡No! Genial Los voy a cazar a todos, putitos Van a entregarme Huelo culito de Nico por aquí Lo voy a encontrar Y le voy a meter el dedito Preparate, Nico, Nico, ni Te voy a hacer el ¿Ya sabes qué? A ver, guachín ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tengo sniper Listo, le hago un pibe a este chabón Le hago un pibe con el sniper Preparate para el snipea del año Vamos, guachines, aparezcan Me voy a suicidar No lo hagas, Nico Me voy a esconder y le voy a meter un riflazo Le voy a dejar la marca de la bala Eso fue re épico Re campero, guachín ¿Qué pasa acá? No se puede subir a la antena Le rogamos que baje porque lo vamos a tener que eliminar Bajá de la antena, flaco Bajá de la antena ¿O sos boleta? ¿Uno? ¿Dos? ¡Noooo! ¡Hijo de putas! ¡Los odio! ¡Qué traidores! Esto es traición Temporada de Teletubbies esto Estoy saliendo a cazar Teletubbies Ahora la van a pagar La van a pagar No se preocupen Ustedes están conmigo Pero yo no Yo les voy a recontracagar a tiros a los dos Chao Ahora sí, sos mío ¡Eso! ¡Eso! ¡Túcate! Vengan de a uno Vengan de a uno Mirá, mirá Hay que aprovechar el bug Chicos, aprovechen el bug Soy un cazador de Teletubbies Los cazadores de Teletubbies usamos todo para cazar a nuestra presa ¡Hijo de putas! ¡Eh! Me meto al bug Salgo del bug Soy uno con el bug ¡Hijo de putas! No sabe mi canal todavía HermanisTV Soy famoso Chico, tengo como 4 millones de suscriptores Y este chico no sabe mi canal ¡Ay, Dios! ¡Me saca! ¡Me saca! ¡Chao! ¡Bachín! ¡Aca no pasas! ¡Gato! ¡Noooo! ¡Hijo de putas! ¡Qué bolazo! Le metí un... Como 14.000 tíos No sé por qué Si no... ¡Aaah! Estabas acá Puto del orto ¡Eso! Vos también estabas acá Vos también estabas acá Mirá como juega Germanix Si no puede ser tan bueno Ah, hay algo acá adentro ¡Hijo de putas! Como joden estos chicos No saben los nombres No saben escribir canales ¡Ay, Dios! ¡Me sacan! ¡Yolo! ¡Hijo de putas! ¿Quién fue? ¿Dónde está? Ah, me van a estar escondido el cagón Venga, vengan día uno Vengan día uno, vengan día uno, eh Vos te tenés que hacer así ¿Dónde estaba? Ah, me van a desapareció ¡Qué mala leche! Uy, tengo la sierra Que no me sirve de mierda Pero bueno ¡Ven aquí, gato! ¡Ven aquí, gatito! Ven aquí Te voy a abrir el culito con los dedos Pero mentira Me meto acá Listo Bueno, ahora me tengo que quedar acá No sé si me van a escuchar Pero estoy usando la sierra Para que no puedan pasar al bug Los héroes mueren Mueren en equipo Bueno, gente Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Cuídense Nos vemos, gente Y acá Saluda a la people del lobby ¿Podés parar un poquito? La puta que te parió Que me estoy despidiendo Bueno, ahora sí, ahora sí Bueno, chao Nos vemos, gente Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal para más Miren los dedos a cruzar Y darle me gusta Y bueno Coman verduras, gente Chau, chau